al penúltimo partido perdió el bayern de xavi alonso y bueno le ha salido muy caro esta derrota vamos a comentar ese atalanta 3 bayern repercusa en 0 bueno pues muy buenas a todos qué tal acaba bueno está terminando en estos momentos la final de la europa league que va a 3-0 el atalanta ganando al bayern repercusen que ha perdido su imbatibilidad en el día menos oportuno no en el día que le cuesta un título sin capacidad de poder reaccionar de tener una revancha absolutamente nada no la verdad es que ha sido un partido clarísimo tremendamente claro para el atalanta desde el principio hasta el final no es el típico partido donde puedes decir que le ha fallado la suerte que ha tenido en otros momentos el bayern repercusen en esta temporada ya sabéis que ha sido el equipo de las remontadas de los goles en el descuento que como siempre en este tipo de cosas hay un componente de suerte y un componente más grande todavía de mérito no de fuerza de capacidad del equipo pero es que esta vez no ha tenido respuesta el bayern levercusen no no ha habido color en la final los de gasperini desde el principio han impuesto han impuesto su ritmo el partido que les interesaba y han desdibujado completamente pues al que ha sido el mejor o uno de los mejores equipos de europa este año no el bayern de de xavi alonso que ya os digo tampoco tiene manera de estropear la temporada porque porque ya es histórica no para el bayern mercursen ha ganado la bundesliga tiene la final de copa contra el kaiser laute en este fin de semana y ha llegado a la final de de la europa league en la verdad es que ha sido la final de de lukman no jugador que no tenía muchos focos no hasta ahora veremos cuánto tardan en relacionarle con el barcelona pues la prensa no más cercana al equipo culé yo creo que se le va a relacionar enseguida la verdad porque extremo izquierdo que es justo lo que necesita el barcelona y jugador que de repente no hace una exhibición una final pues seguro seguro que le van a relacionar en sport en el mundo deportivo y en y en muchos sitios y es que ha sido suya la final completamente no ha metido los los tres goles especialmente el segundo y el tercero golazos golazos comunales no el primero en el primero está muy rápido muy bien y además remata con la izquierda lo cual le permite no no perder la iniciativa en la jugada en una jugada en la cual se relaja mucho no el jugador del del bayern leverkusen no no está bien no en esa en esa jugada está 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 muy despistado está muy contemplativo ha sido algo común no en el en el bayern leverkusen ha sido un equipo muy pasivo ha sido un equipo muy contemplativo que parecía que quería llevar el partido pues al al final a los minutos donde suelen donde suelen ellos imponerse no y claro una final no puedes especular no y en ese primer gol se ha visto claramente como demasiados jugadores mirando no el segundo gol ha sido un auténtico golazo no con ese túnel que le mete a saca no y el y el y el disparo y el disparo y el disparo del palo largo imposible no casi imposible de parar para para el portero el bayern leverkusen y el tercero pues pues la verdad es que impresionante también no y en este caso con la izquierda bueno ha jugado el partido de su vida el internacional nigeriano y y bueno es verdad que es el nombre propio de la final pero yo me quiero quedar con actuaciones como las de ederson zapacosta rogeri que telare no que que es un jugador que suele ser no suele ser bastante frío no y bueno pues ha hecho ha hecho un partidazo desgaste total escamacha no que que casi le expulsan no porque se la ha jugado ahí con un un brazo ha sido un partido muy coral por parte del de la atalanta de una enorme presión no exfixiando continuamente al bayern leverkusen buscando el ataque no sólo no sólo con 0-0 sino con 1-0 con 2-0 y con 3-0 no yo creo que esta es la clave de la atalanta en ningún momento se ha culado en ningún momento le ha regalado metros al bayern leverkusen que seguramente es lo que lo que lo que quería y y es que no sé es que ha sido un monólogo no completamente ha sido una final eh impresionante por parte de los italianos que perdieron el otro día la final de la copa de italia contra la juve pero que se han resarcido no y han hecho un temporadón impresionante un equipo muy de autor no muy de gasperini muy de presión a toda la a todo campo de llegar con muchos jugadores al área contraria eh un equipo moderno en ese aspecto no el bayern leverkusen pues ha dejado una actuación muy floja no muy 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 floja eh frimpón muy perdido y muy nervioso demasiado adelantado para me gustos me gusta no a frimpón más como carrilero que como extremo no eh hoy estaba muy adelantado florian wirth muy fuera de ritmo la verdad ha notado yo creo que los partidos que se ha perdido no que ha tenido menos minutos últimamente pues seguramente por por condiciones físicas ha estado muy perdido nervioso frustrado grimaldo otra de las bueno otra de las claves de la temporada del bayern leverkusen también bastante errático la verdad ha tenido la mejor ocasión para el bayern leverkusen en la primera parte y no no la no la ha transformado no lo ha definido bastante mal y es que no es que los nombres propios del bayern leverkusen los que le han permitido no hacer una temporada histórica hoy no han estado no ni palacios ni saca ni boniféis cuando ha entrado no después en la segunda parte ha sido un quiero y no puedo no por parte del bayern leverkusen que que bueno que insisto este partido no debe hacernos olvidar la temporada que han hecho no ha sido histórica no van a jugar la supercopa europa no se va a dar ese posible enfrentamiento con el real madrid que habría sido bonito no jugar una final contra contra sabía alonso no contra el bayern leverkusen con esas bromas que había de los goles que podía haber entre los dos en el descuento pero mirad no creo que esto este partido también ha sido un aviso no para lo que para lo que le puede esperar al madrid en londres llegaba muy favorito el bayern leverkusen hasta final digamos que era el atalanta la víctima perfecta no un equipo además alegre un equipo valiente que podía no dejarle espacios al bayern leverkusen y 3-0 creo que el madrid tiene que tener esto muy en cuenta si es que no lo tenía ya de cara a esa final contra el bolsa dormón no aquí no está absolutamente nada ganado las finales tienen una vida propia los nombres propios aparecen en estas noches y el bayern y el bolsa dormón tiene varios jugadores que pueden que pueden aparecer no que pueden hacer el partido de su vida que pueden decantar una final jay don sancho a de jeming fulcrum no arriba que es un delantero incómodo de defender julian brandt así que el madrid tiene que salir concentradísimo fijarse no en en ese bayern leverkusen que igual que el madrid pues bueno en el caso del bayern leverkusen ni siquiera había perdido un partido en toda la temporada del madrid una prórroga y un partido en todo el año en toda la temporada bueno eso no sirve nada cuando llegas a una final cuando llegas a una final lo único que importa es lo que haces no en esos 90 minutos y espero que el madrid haya tomado nota también de esto y que salgamos con el cuchillo entre los dientes no porque porque la sensación que he tenido es que el bayern leverkusen no ha salido seguramente con la actitud correcta con el nivel de activación que yo esperaba de un equipo que ha sido tan exitoso esta temporada nada que reprocharle por supuesto a xavi alonso la temporada es lo que es he leído algún comentario de que gasperini le ha dado una lección a xavi alonso al que le queda todavía mucho no seamos ventajistas la temporada de xavi alonso ha sido inmejorable y esta experiencia en una final de europa league seguro que también le sirve para aprender de cara al futuro para bueno o para saber que este tipo de cosas que te pueden pasar no hay estar más preparado para ello pero bueno nada que reprocharle sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad like compartidlo y suscribirse al canal los que no estáis un fuerte abrazo